Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarov.com Comentando que estamos viendo en los mercados ya para finalizar la semana Hoy dos temas, primero recordar la festividad de San Isidro Por consiguiente en Madrid es fiesta y ello conlleva a que el volumen Si ya de por sí lo que estamos viendo en estas últimas semanas Está siendo muy bajo en el mercado español, hoy todavía mucho más Porque prácticamente las órdenes que suelen llegar, ya sea de traders, de máquinas, de inversores Que se canalizan a través de Madrid, evidentemente esas órdenes hoy prácticamente no estarían llegando Sobre todo las importantes que ya se quedan de cara para la semana que viene Y luego segundo tema, hoy tenemos vencimiento de futuros De manera que teóricamente tendría que producirse un movimiento más o menos importante Pero bueno, como venimos comentando ya estos últimos meses cuando se producen esos vencimientos Los vencimientos de hoy no son lo que eran los vencimientos de antes Con lo cual no esperamos ninguna barbaridad ni en cuanto a la alza ni en cuanto a la baja El mercado lo sigue haciendo bien, el mercado sigue dando oportunidades cuando cae para volver a subir Estos días atrás que nos contaban que si Grecia, yo llevo yendo desde enero Que cada fin de semana que llega es clave para Grecia Y estamos ya a mediados de mayo y nos dicen este fin de semana es clave Llegará el que viene es clave, hay una cosa clara El mercado sigue de vuelta, en el mercado hay dinero dispuesto a entrar Ya sea si baja por parte de algunos inversores institucionales que lo suelen hacer bien Ya sea si sube por parte de esos especuladores que solo saben comprar cuando sube el mercado De manera que independientemente de los latigazos que se puedan dar, las bajadas que se puedan dar Como días atrás que parece que se acaba el mundo Ya saben que son para estar tranquilos y para seguir siendo optimistas Un par de gráficos, primero en pantalla, ahí ves 35, anotar varios aspectos Primero, barras en verde que tenemos, sobre el gráfico, barra en 90 minutos En plan tranquilos, no hace falta estar ahí encima de la pantalla De manera que tenemos barras en verde La caída que se puede ver, que llegó el otro día hasta 11.200 Esas barras en verde se siguen manteniendo Con lo cual, teóricamente, estaríamos en un proceso de subida Por arriba, las referencias a tener en cuenta Para pegar pasos más importantes La primera la tenemos ahí a la vuelta de la esquina 11.450 En este momento estaba cruzando el IBEX sobre 11.400 Por encima de 11.450 Según hemos comentado ya en varios análisis En costarof.com, en la parte privada Romperíamos esa directriz bajista Y tendríamos otro nuevo impulso Nuevo impulso que nos llevaría posiblemente a una zona próxima Los 11.600 Ya por encima de 11.600 Figuras de vuelta, más o menos importantes Para empezar a correr la lanza Si no se produce ese camino positivo Y seguimos ahí, como estos últimos días Que quiero y no puedo Pero no se cae tampoco el mercado Bueno, simplemente es retrasar la subida Que se tiene que producir De manera que tranquilidad Segundo gráfico que vemos En pantalla tienen los blue chips Los sacamos porque estarían en zonas Nuevamente, más o menos importantes En primer lugar tenemos a Telefónica La zona importante sería Estos últimos días la han castigado De manera que tenemos 12.90 Esta 13 está cotizando ahora 13.08 Con lo cual el nivel a vigilar De soporte directrizantista Lo tenemos a la vuelta de la esquina Si hay que hacer algo Es comprar No vender Aquellos que no quieran asumir riesgo Que compren y coloquen un stop Por debajo de 12.90 Pero comentar que aquí Algunas manos bien intencionadas Están comprando ahora en la caída No compran cuando sube Compran ahora en la caída Santander Cotizando por encima de 6.70 Referencias importantes Sobre 6.50 Poco más que anotar Y en Resol Referencias a tener en cuenta Que marcaríamos Sobre 17.80 Están 18.18.10 Con lo cual también estaría muy cercano A esas referencias a tener en cuenta De manera que poco más que contar En un día muy muy tranquilo por el momento Luego podrán hacer lo que quieran La bolsa la semana que viene Seguirá su evolución De manera que sin más Juan Carlos Costa Desde costaros.com Doy paso a mi compañera María Ayuste Con las noticias más importantes De la sesión Jabones del Edén Elabora cada producto artesanalmente Mediante procesos tradicionales Y formulaciones de aromaterapia Y etnobotánica Que invitan a volver a lo esencial Para el cuidado de nuestra piel Consulte nuestra web Y solicite su catálogo Buenos días Sabengoa cerra el trimestre con una disminución de la deuda y un incremento en sus principales magnitudes, a excepción del beneficio neto que se contrae un 4%. Son muy pocas las empresas cotizadas que han presentado una disminución en sus resultados del ejercicio 2015 respecto al ejercicio 2014, ya que las grandes cotizadas españolas ganaron 10.059,7 millones en el primer trimestre de este ejercicio, lo que representa un incremento del 44,8%. Gracias a la elevada aportación internacional y a la mejora del negocio en España. Dentro del reparto de dividendos comentarles que el dividendo que repartirá Telefónica será el mismo que repartió en el 2014, es decir 0,75€ por acción. Un 0,35% se pagará en acciones y un 0,4% en efectivo. Dentro del mercado de divisas el euro subía hoy a 1,1383$ frente al 1,1370$ en los que cerró ayer. El Banco Central Europeo fijó ayer el cambio en 1,1419$. Bien, esto es todo por ahora, que pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!